En la cumbia de las campanas que ceden las campanas de la independencia Ya llegó la banda de Catlón de Osorio Y llegó el sabor Para Rigo de Xochitl Guerrero Vámonos Dice pan sonido la tuza hasta el cielo, hoy lo recuerdan el amigo Valentín Velázquez, hoy lo recordamos aquí en el barrio Para la banda de Catlón de Osorio Puebla, siempre con el caluda gracias Toda la fama de New York, para Chad y Luis Todos los ángeles, Eddie Cruz El famoso Lásper, lo dice la famosa Elizabeth Cisneros Mi comadre Dice la cumbia se presentó Xochitl Guerrero estamos apoyando Va Fernando Xochitl, 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 Xochitl Para Restaurambista Hermosa Y el gordito del desierto Ya presente Ya llegó María y Oscar Xochitl, 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 Xochitl Dice de Hipólito Méndez Toda la familia Méndez Los misionarios de vista San Juan de Guzmanalco Hoy con quien Dice los saludos hasta Los Ángeles, California, Nueva York Charly Ruiz, Eddie Cruz El famoso Lásper Elizabeth Cisneros, Beto Godínez Javier Luna Griselda Ángel, Miguel García Sonido Planger Toda la fama de New York Con quien Y este es el sabor Dice Negro y Blanco Mi pañuelo Xochitl Guerrero El Papu El Morro Dice Cruzito y la Rubia Capricho El Golo Donito Estefanía Toda la gente De las lindas de las flores Esto es para que lo bailes Toda la banda sonidera ¡Vámonos!